Bueno señoras y señores, aquí está, amanecía mojada pero está aquí, ella es Tita Guerrero porque, ¿cómo es lo que decía tu papá? Porque la caca no se come Hay que trabajar porque la caca no se come Qué lindo, mira, ese es Pablo Coelho, mami, es fino, fino Papi tenía un montón de cosas, se preguntan por qué yo sabía así Él pasaba por mi cuarto y me decía, María Isabel, si tú sabes dónde está mi amante, llévame al instante que la quiero ver y se iba Y yo, con la necesidad Mira este, pero de la nada A veces iba para tu cuarto, pasaba por el mío y me decía eso, gracias, ¿sabes? Super cool que lo hayas hecho y super cool que tú te acuerdas Sí, a los cinco años Él me, me, le dijo a mi mamá, me voy para el cine con mi novia Y su novia era yo Ah, qué lindo, qué lindo, qué cosa Después envió lo que me dejó, me va a agarrar Pero, no te compro ni un post contín Me llevo, me llevo en la Biblia, mira que hijo de la cara Pensé, me voy a dar algo de Disney Se ha calculado como siete horas Sí, era la Biblia Y era como que, pero yo estaba como, el que estoy feliz Ese es como mi abuelo Viste como le, mira como le quedó ese cerquillo Decía, a todo el mundo Hacelo más arriba Hacelo más arriba Yo me acuerdo que antes, ahora que Funky lo menciona Eso de que, mira, parecía una mujer con el pelo largo O sea que antes los estereotipos eran así Bien duro, sí Bien duro Pues yo recuerdo que había alguien, no me acuerdo quién Que decía eso, mira, los hombres empiezan a dejarse el pelo largo Y ese pelo largo aquí en la nuca empieza a hacerle una cosquillita Y así es que empiezan, así decía Y el pelo largo, mira que cosa, ¿verdad? Que por eso el hombre tenía que tener el pelo bien así calado Porque el pelo largo le hacía una cosquilla en el cuello Y eso lo iba transformando Mira la mentalidad Que lo ponía pájaro Mi pelo es rizo Y en los ochenta obviamente no había carácter, nada de eso Pues yo me hacía el dubi Y yo me acuerdo que yo me hacía el dubi Y amanecía Y mi hermano como que vio eso Me hubiera tenido un afro Y entonces él veía que me hacía el dubi Y el perro me ponía el ácido Y un día él amaneció Con un bobby pin En la pollina A ver si su pelo es enderezada Y papi lo vio Mire, está Le dio así por el brazo Usted quiere ser mujer Porque un bobby pin No, no, yo quiero el pelo lacio Déjame explicarte Déjame explicarte Es lacio que yo quiero, yo quiero la pollina Papi, déjame explicarte Nunca se me olvida Porque fue el desayuno Yo salí Y me quité el dubi Y el bendito dijo Wow Y él salió Y él con el pinche guindando Y cuando papi lo vio decir Yo me he tirado todo el show Yo que límite Tratando de explicarle al papá Sí, fue bien lindo Mira Yo no sé mucho con mi hermano bendito Mira, vamos a hablar de lo que he vinido Claro Las señales Fíjate como tuve que ir para atrás Para ver de lo que iba a hablar Señales de que eres la más madura De tu grupo de amigas Por ejemplo Y esto le pregunto a usted A Funky Marie Cuando tú ibas a salir En un grupo De tus panas Te daban las llaves Como te decía Tú eres el conductor designado O decía Este va a estar como nosotros Con tuerca A Funky se las quitaban Mis panas eran suficientes No, yo ni las pedía A mí no me interesaba guiar Yo voy a coger el pon Porque yo no voy a saber Yo no, yo no Yo sabía Yo me conozco Yo digo No, no, no Yo no voy a A apariciar que va No voy a guiar Dale Llévenme Y nunca le quitaste la llave a nadie A nadie Porque estaba igual Yo no me ponía nunca Nunca me ponía con esa impertinencia Cojan eso Se los digo Cojan esto Exacto Yo decía Ustedes me quieren su vida Tráigame una sabanita Que me quedo aquí Porque no había Uber Yo reconocía Si tú eres la encargada O el encargado Porque esto sirve para los hombres De las llaves Cuando salen todos juntos Tú eres el más maduro del grupo Sí, sí Cuando tú le dices No, dame acá No, no O cuando empiezas Que empiece el pariseo Tú dices Ya estaba Este es el quinto Y no hemos llegado al sitio Mandándose el palo por el carro Ya está como uña Sí, ya está como tuerca Dame acá la llave Así que tú eres una persona madura Una persona Y la gente ya confía en ti Porque tú dices O tú bebes Pero bebes Con control Con control Que no te vas hasta O eres Si bebes Eres el que llamas el Uber O el taxi Que también eso es importante También Tú puedes irte hasta abajo Pero decir Tú sabes que No, vámonos en Uber Vámonos en gira Poco es la llama Que nunca llega Y amanecen en la parada Antes tú llamabas a un taxi Y te decían Mijo, yo no llego hasta allí Exacto Vámonos en gira Vámonos en gira Olídate de eso Chacho A las 3 de la mañana Que quepa vallamón ¿Cómo es eso? Que tú quieres que yo vaya para el rincón Estás loco Mira, otra cosa Cuando tú ves que Pues janguea todo el mundo Todo el mundo janguea en el grupo Pero cuando tienen una decisión Te llaman a ti aparte No, mira, para consultarte esto Tú eres la más madura O eres el más maduro O eres el líder O el líder O el líder, sí Pero cuando son decisiones De diablo, che Está el grupo jangueando, jangueando Y hablan de todo Y de momento se da todo el mundo Y se queda No, que yo no te había preguntado Tú sabes que me ofrecieron otro trabajo Y tú dices Pero ¿por qué no lo dijiste en el grupo? Porque es como que Opinan que tu decisión es la más correcta A lo mejor no lo es Pero ¿Qué? A lo mejor creen que tú eres el más maduro del grupo O te sacan aparte Sí, y es bien horrible Porque a veces a ti te importa un pepino No, no Porque uno como que Díjale, ¿qué le digo? No, diablo, que fula No se me declaró que le digo yo No, qué sé yo No sé Hola, Gerard, chica, vuelvan Que están pidiendo opiniones muy importantes Pues, pero cuando tú ves que Dicen cosas superficiales en el grupo Pero a ti Cosas de verdad bien Demasió importantes Mira, es que no sé Si cortarme las venas O dejármelas largas Mira, también Siempre que hay un problema Tú eres la persona que resuelve Ah, ok Empieza como Siempre en un grupo No falla Empieza como un chistecito El bullying Un bullying Ah, mira este ¿Qué sí es? Pero el tipo se va mordiendo La persona que le tiene bullying Porque llega un amigo nuevo Con un recorte Y uno dice Mira, este ahora se ha metido a Y el otro empieza Oye, no Ese recorte te parece Lo normal que hace todo el mundo Y otro sigue con el recorte Hasta que la persona se pica No, ya Dejenla Pues tú eres la que dice No, pero cógelo con calma Y ya gente Dejen de estar gufiando Pones el control Pones el orden Porque ya sabes Que este se está molestando Y que puede terminar Es un problema No ha pasado Que terminan Salen de amigos Y después Están tres semanas Que no se hablan ¿Por qué? Por un bufeo Pero cuando empiezan a beber Ya no es tan gracioso Pues tú eres la persona Que dice No, diablo Porque después mañana No, bueno, vamos Sí, eso mismo De momento tú te das cuenta Que tú estás en un grupo Y la única sobria Eres tú Tú dices ¿Cómo es posible Que todo el mundo Estás hendío Hendío de hasta abajo? Que tienes que estarle Cerrando las blusas A tus amigas No, vas a flashear A más nadie Deja de estar flasheando El bartender No, y es como que Jalándola por el moño No te vas con él No te vas con él Créeme, ¿no? Cuando despierte No va a ser agradable Pues tú eres también La más madura Cuando Saben que cuenta contigo En cualquier emergencia Por ejemplo A las tres de la mañana Empiezan las llamadas Mira, diablo Que choqué el carro de mami No quiero llamarla a ella Para que me venga a buscar Tú me puedes venir a buscar Y dices Yo estoy durmiendo Llama a tu madre Y él te va No, por favor A ver, para resolverlo Yo le digo que tú Te llevaste el carro Y a las tres de la mañana Tú te montas el carro Vale, cambias el carro A tu amiga Para el otro día Ver cómo resuelven Tú eres la más madura A mí nunca me llamaron A las tres de la mañana Para cambiar el carro Nunca yo creo que yo llamé a mí Y cuando todo el mundo dice No, no Es que tu estilo de vida Es el mejor Y a lo mejor Tu vida es una leña Pero todo el mundo cree Que tú eres O sea, cree Tu apariencia Que tú eres la más madura Claro, claro Aparenta Nunca me ha pasado eso tampoco Nadie envidiaba A mi estilo de vida Nadie timita Nadie timita Nadie quería Y yo pensaba Que yo era cool Hasta que yo vi En el anuario Cuando tú dices Que te ponen La que va a sobresalir En la vida A mí me decían La graciosita Tú eres porque Me eres chulita Pero nadie quería Seguir mi paso Básicamente yo Eso pasa aquí también Eso a través del tiempo Te has perseguido Porque aquí por ejemplo Cuando llega alguien De Miami Pregunta ¿Qué es la graciosita? Y yo digo Bueno, yo soy la sexy Yo soy la sexy Retírate ya Dulce, sexy, sensual Y el trópico Claro, claro, claro Ahí en el aguacero Nadie pregunta Por Bubu Ni por Jackie Fontana Es por Tita ¿Qué es la sexy? Yo soy otro ¿Has visto esas fotos En Facebook? He puesto fotos nuevas Y Facebook mismo Me las baja Y cuando alguien te ataca Tú al que entra A defenderte Bueno, el güey Entró el otro día El güey le dijo ¿Qué es ella? ¿Por dónde es que La vamos a atacar? Así que Este nuevo tema del güey Ahí nada rebota Nada rebota 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 Ya quisiera ella Ella no sabe Lo que es esa palabra Rebotar Nalga flaquita Nalga flaquita Nalga nadita Así que ya lo saben Eres la más madura Del grupo O eres el más maduro Yo creo que Ninguno de ustedes pasó Pero eso El gángster me está Que sí Funky tú no Ah no Tú fuiste más duro Gángster ¿Verdad? ¿En algún momento? Sí, yo Posiblemente Diablo Ya la gente con la percepción Sí Tiene control Tiene control Tiene control